No voy a morir, quiero morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada, se da un beso que a veces te sigo Tu amado, tu amado, eternamente tu amado Tu amado de mí, sabía que el cielo es el amor que ha caído en tu miedo Tu me desnuda, por si me razones, me arrojé el pecho siempre que vivo más Te amaré, te amaré, eternamente te amaré Si alguna vez me siento dolorado, renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el riesgo que me ha solicitado, quiero tu cara y vuelvo a ver nada Llorada, llorada, eternamente llorada Que eternamente llorada Que eternamente llorada Yolanda